Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Francisco nuevamente vengo con un video de parte de mi canal Mina Tecnológica para que lo puedan implementar en su uso diario y de que les voy a hablar, les voy a hablar directamente de como pueden hacer un backup desde su equipo local computadora hacia un dispositivo externo puede ser una memoria usb o directamente un disco duro externo, perfecto como lo hacen directamente es muy sencillo lo primero que deben de hacer es crear un documento de texto yo aquí tengo un script que tiene un comando de acuerdo entonces vamos a abrir el documento de texto este comando lo copian, lo pegan yo se los voy a dejar en la descripción y cuando le vayan a dar guardar como lo van a guardar como un archivo .bat le dan el nombre que quieran y le dan va acá .a cierran acá y como pueden ver aquí en la parte me quedo creado mi script de acuerdo así lo crean voy a borrarlo ya lo tengo creado les explico el código muy sencillo el echo off es donde se empieza a iniciar todo comando que se hace como un script robocopy es el comando la verdad he leído muy potente y muy bueno para hacer copias de seguridad hacia dispositivos externos o hacia servidores y ahora el el siguiente código sería lo que les voy a explicar esta es la ruta inicial desde donde va a empezar mi backup es esta que pueden ver ejemplo validaciones validación aquí está el nombre un espacio le dan y fvacaf es la ruta donde va a finalizar o donde va a llegar mis documentos que voy a trasladar a proteger estas dos letras y slash e slash e slash x o quiere decir directamente que va a copiar carpetas y subcarpetas vacías y que contengan contenido dentro de ellas de forma completa de acuerdo porque hay backups que solamente te van a copiar lo de la carpeta principal pero no te copias lo que esta por dentro de las subcarpetas para eso se ponen estas dos letras acá finalizamos con un pause querendo decir que cuando finalice mi backup el me va a dejar la ventana de comandos o de la cmd abierta para comprobar que si se hizo si yo le doy en cuando el backup se haga la ventana de comandos se va a cerrar y yo no voy a saber si en realidad se hizo ese proceso así que mejor lo dejamos con un pause de acuerdo entonces lo cerramos acá esta mi backup ahora como lo vamos a programar por medio del programador de tareas que trae el tipo de windows sea cual sea 7, 8, 8, 1, 10 lo van a abrir desde el inicio y ponen programador de tareas ahora se va a ir directamente a la opción de crear tarea el nos va a pedir un nombre vamos a darle cualquier nombre vamos a darle backup dispositivo usb aquí le podemos dar ejecutar con los privilegios más altos como si fuera un usuario administrador como en este caso lo soy y pues acá siempre hay que seleccionar o no siempre pero yo lo hago el tipo de windows que yo manejo aquí dependiendo de su versión le va a salir y windows server 2008 o el tipo de windows server que que tenga configurado o les aparezca ahí ahora vamos a la ventana de desencadenadores aquí nos va a preguntar si queremos que el backup solo sea una vez que se haga diariamente semanalmente o mensualmente digamos un ejemplo la persona trabaja en una compañía y todos los días está trabajando sobre un archivo que se va editando entonces ella necesita que se haga un backup diariamente de ese archivo lo ideal es que lo hagan en la hora directamente del almuerzo porque desde que llega la persona a la empresa a trabajar desde la mañana hasta por la noche un ejemplo siempre el equipo va a durar encendido porque está trabajando sobre él y sobre los documentos que hay entonces aquí le pueden programar desde que fecha se inicia hasta la hora donde quieren que siempre se haga esa copia de seguridad entonces eso ahora lo vamos a cambiar vamos a ponerle una hora de acuerdo al reloj para que lo puedan ver en directo aquí en las acciones nos pregunta si quiere iniciar en un programa en un correo electrónico o mostrar un mensaje entonces le vamos a darle a iniciar un programa aquí te da la opción si es por un script o acá te da la opción de poder escribirlo si no quieren escribir ustedes lo pueden escribir directamente con el comando espacio ruta donde inicia espacio ruta donde finaliza yo lo hice a través de un script entonces mi ruta es escritorio backup lo llamamos ahí y aceptar voy a abrir las carpetas donde el backup se inicia ejemplo validación esta es una y la otra es la letra F backup aquí está aquí yo lo hice ahora como prueba vamos a borrarlo listo aquí vamos a dar las ventanas abiertas entonces en desencadenadores vamos a darle un a ver que sea el backup a la 1 y 21 1 y 21 de la tabla listo acá están las opciones si quieren condiciones las pueden leer ustedes verán la ejecutarán como deseen o configuración de la misma tarea yo no le voy a hacer nada más le vamos a aceptar mi tarea fue creada directamente en el programa del programador de tareas perfecto entonces ahora vamos a esperar que sea la la 1 y 21 para que se haga el proceso recuerden que si les gustan los videos sobre la enseñanza que se aplica acá en este canal pueden suscribirse lo que necesiten me pueden también informar tratar de hacer el video si lo sé para enseñarse entonces aquí ya la 1 y 21 vamos a ver ahí empieza el backup directamente este backup es de formularios para validación con código jquery si alguno lo necesita se lo puedo brindar no hay problema me pueden escribir ahí está me recontrae archivos y sub archivos que están dentro de las mismas carpetas entonces mira ahí finalizó lo que le decía al inicio cuando marcabas en el script el pause él te pregunta presiona la tecla para continuar te deja la ventana de comandos abiertos entonces aquí ya podemos verificar de que si se hizo el backup entonces cerramos y comparamos miren la carpeta css uillight image jquery perfecto y nos las trae todos igual entonces eso era lo que quería enseñarles como les decía si desean suscribirse al canal pueden hacerlo si para servirles cualquier crítica constructiva o cualquier comentario que no les guste también háganlo que estoy acá para poderles servir y poder mejorar que pasen muy buena tarde